1 Estamos bodeloqueando aquí 21 panes Comienza ahí 21 panes Mira que tenemos 10, 20 Dale Otros cabos Tenemos 21 4 de este Brown one Si Wic 3 molidos 2 panes molidos 2 sombra Sigue 6 minas pegadas con oeste Sigue 2 paquets caseros Si 2 marias 2 paquets de piña Si 6 paquisetas Si 2 muñuelos 2, 4, 6, 8, 10 dólares 2, 4, 6, 8 Billy Si 4 panquecitos 8 mantecadas Ahora están 2, 4, 6, 8 8 conchas 2, 4, 6, 8 conchas 3 corditos 3 rodes de candela 3 rodes de candela del grande 6, 2, 4 de pequeño Si 2 roditas 2, 4 de pastas 4, 5 de nueces Polvorones ¿Cuántos hay? 2 2 polvorones ¿Y rebanadas? 3 rebanadas? 3 rebanadas 2, 4, 5 mantequillas 6 6 3 ganchitos 1 barita de piña 3 napolitanos Esos son buenos 3 deliciosas Si 2, 4, 6, 8 8 esponjas 4 ganchitos 4 ganchitos 2 chocorol 2 submarinos Si 2, 4, 6 Ganchitos 1 chocolate 4 Bimbolero Music Esos son buenos también Bimbolero Music ¿Qué es lo que? Ya Quédate Quédate plasmado ya en el futuro Jajaja Jajaja